Muy buenas noches, Shalom Aleichem. Con este último mensaje me despido para decirte que nunca debes permitir perderte la esperanza. Recuerda que cada persona debe avanzar constantemente de nivel a nivel. Y aun cuando llegue el tiempo para que alguien avance de un nivel a otro, recuerda que siempre debes experimentar primero una caída antes de poder elevarse. Todo, todo, el propósito de la caída es preparar este avance. So, Alcalá Suurú tiene planes especiales para ti y para cada persona. Eres una persona muy única, muy especial. Dios no trabaja con todo el mundo como trabaja conmigo o con otros. No, Él va a trabajar con tu vida especialmente. De este modo, que no importa cuán lejos hayas caído, nunca debes permitirte el perder la esperanza. Siempre recuerda mantenerte firme en tu lugar y al final de la caída podrás ver la elevación transformada o esa caída transformada en una gran elevación. Este es el único propósito de esa caída, elevarte, abrirte los ojos, llamar tu atención. Recuerda que la gente piensa que esto solo se aplica a aquellos que se hallan en un nivel espiritual muy elevado. Debe saber que esto es igualmente válido y verdadero, incluso para gente que se encuentran en todos los niveles más bajos. Pues el santo, bendito sea, es bueno para todos. Él no tiene niveles. Si la persona es un nivel muy alto, muy bajo. Si ha perdido la esperanza, si piensas que a nadie tú le importas, si piensas que no te aman, Dios te ama. No importa cuán duro puedas en la caída, mantente siempre firme en tu lugar, mantente siempre sin perder la esperanza. Recuerda que Dios te ama y que quiere siempre lo mejor para ti. No te impacientes, no te impacientes, porque Dios trabaja a diferentes velocidades y a diferentes maneras. Siempre recuerda esto. Todo es para mi bien y Dios está al mando de todo. Que tengan excelente noche, que tengan feliz descanso y que mañana sea un maravilloso resplandecer para todos nosotros. Hasta entonces, dulces sueños, la irató y feliz descanso. ¡Gracias! ¡Gracias!